Mis glúteos están así de planos, los tuyos no, o quizás están así, ¿cuál peso muerto es mejor para tener unos glúteos redonditos? Muchísima atención a esto, digamos tú tienes la barra, tienes la opción para desarrollar glúteos, hacer el tradicional, es decir, el peso muerto en donde estamos así y el otro es el semirrígido en donde las piernas como te das cuenta son casi extendidas y a partir de allí mandas el cadarazo hacia adelante Entonces, paso número uno, tú tienes que identificar con qué estás trabajando, estamos trabajando con un peso libre, el cual es la barra y los discos, ¿cierto? Y si lo sueltas, ¿qué sucede? Cae de forma vertical Debemos alinear nuestras articulaciones en base a dicha fuerza para determinar, ok, voy a desarrollar más esto, esto menos y así Cuando empecé a entrenar y quise volverme fuerte en lo que es el peso muerto, yo recuerdo haber visto las competencias de las personas que son muy fuertes, por ejemplo en powerlifting Levantaban mucho, bueno, levantan mucho peso y tienen unos glúteos brutales así La cosa es que a mí eso me llamaba la atención porque yo decía, qué loco, ellos se están volviendo fuerte haciendo el peso muerto Todos te dicen que el peso muerto es brutal para glúteos, voy a hacerlo Mis glúteos no crecían, ¿por qué? La razón es que a esas personas sí les va a funcionar porque tienen una conexión al momento de ejecutar que hacen intervenir bastante los glúteos y también con ciertos ejercicios adicionales que hacen Pero si analizamos para la mayoría de personas, en este caso tú que en estos momentos no tienes los glúteos que quieres y ya llevas tiempo entrenando Entonces analicemos lo siguiente Si la fuerza cae de forma vertical, entonces esto cae de forma vertical Date cuenta la posición de los glúteos en relación a la barra y también qué tanta flexión de rodilla hay Para subir el peso voy a tener que extender bastante la rodilla, es decir, bastante cuádriceps Lo otro es que mi espalda empieza a intervenir bastante para poder subir también, para aguantar dicho peso Y lo otro, al intervenir más lo que son los cuádriceps También la espalda, eso quiere decir que para mover el peso del punto A al punto B, los glúteos que también van a intervenir Pero al haber muchos más grupos musculares full implicados, los glúteos van a recibir menor tensión Si tú tienes en estos momentos unos glúteos que no reaccionan, analiza lo siguiente Este es el peso libre, ¿cierto? Para hacer intervenir un grupo muscular buscamos alejar la articulación en donde se encuentra dicho grupo muscular En este caso la articulación es esto, la cadera, los glúteos Entonces buscamos alejar lo más posible Mira la barra, la distancia entre la barra y mi cadera Ahí, mira la distancia de la cadera a la barra Y por otro lado, mira ahora la distancia de la cadera a la barra Definitivamente el ejercicio que te va a ayudar a sacar mucho más glúteos Si no tienes genética en glúteos es el peso muerto semi rígido Pues aleja mucho más la cadera de la fuerza de gravedad Checa ahora si mi entrenamiento, vuélvete fuerte tal y como yo me estoy enfocando en estos momentos Y tus glúteos van a mutar Es Es 2 3 F ¡Suscríbete al canal!